¿Qué chavos? ¿Cómo están? So, me he estado preguntando que, ¿qué es exactamente lo que nosotros hacemos? ¿Crossfit? ¿O qué es lo que hacemos? ¿Crossfit? Crossfit, no es Crossfit. Le puedo explicar un poquito lo que hacemos y le puedo mostrar un poquito del lugar donde trabajamos para que tengan una mejor idea de en qué es lo que nos enfocamos. Bueno, pues para la mayoría de ustedes, por si no sabían, la palabra Crossfit o el nombre Crossfit es una marca, es simplemente una marca. El entrenamiento realmente se llama acondicionamiento metabólico. Si asimismo es acondicionamiento metabólico, eso es lo que la gente hace cuando practican Crossfit. El famoso Crossfit es simplemente acondicionamiento metabólico. Son movimientos funcionales realizados a una alta intensidad. Son movimientos funcionales de variación constante. Entonces es una disciplina no nueva, es una disciplina incluso vieja, pero lo han hecho famoso después de que Crossfit se hizo famoso allá por el 2007 Reebok lo adoptó y es cuando pues se fue para arriba. Pero realmente Crossfit en sí es solo una marca. La disciplina es acondicionamiento metabólico o Cross training. So, parte de los movimientos que se incluyen y de los que nosotros incluimos también. Hay muchos que incluimos, hay muchos que no incluimos. El wobble es uno de los movimientos que es obviamente hacer una sentadilla y tirar la pelota hacia el verde, amarillo, rojo. Depende de la capacidad de la persona. Tenemos los guantes de box porque aquí yo tenía colgadas los sacos de box. Yo soy instructor de Muay Thai y estaba haciendo eso, pero estoy más enfocado en lo que es el entrenamiento de Cross training en sí. So, no realmente estoy haciendo más a lo que es Muay Thai. So, por allá tengo los sacos, los bajé y los tenemos por allá porque estamos haciendo más espacio para las pull-up bars. Pero bueno, aparte de de hacer lo que es el wobble, tenemos el box jump. So, sí hacemos bastante box jump. Esas son cajas de 18 24 pulgadas que lo hacemos. Obviamente también hacemos squats. So, estos son algunos racks que utilizamos cuando vamos a hacer squats. Los sacamos de ahí, los ponemos en el medio y pues los utilizamos. Los tipos de barras que utilizamos en el caso de las mujeres son las velas de rock que son barras de 15 kilos. Son estas y en el caso de nosotros, los hombres, pues utilizamos las Ohio bars de rock también que son de 20 kilos. Si utilizamos bumpers, los bumpers son estos. La mayoría tenemos de 45, 35, 25, 15 y 10. Eso es lo que utilizamos. Casi la mayoría de los ejercicios, la mayoría de todos los ejercicios que hacemos aquí en esta área que le llamamos de kill zone se desarrollan con este tipo de bumpers. Estos son otro tipo de barras que utilizamos y estas son más power bars. Estas son más como para hacer deadlift y todos los movimientos un poco más pesados porque hacemos mucho deadlift también. Obviamente utilizamos kettlebells están aquí todas regadas pero utilizamos los kettlebells porque hacemos kettlebell swings, kettlebell snatch, kettlebell clean and press, hacemos thrusters con kettlebells, hacemos muchos movimientos con los kettlebells o esto es una parte muy importante. ¿Qué tipo de piso utilizamos? Bueno, ya hay un piso aquí que tiene, que es acolchonado pero aparte de este como hacemos mucho deadlift utilizamos los rubber mats creo que estos son tres por cinco si no me equivoco. So, cada dos rubber mats son una estación entonces esto protege mucho a la hora de hacer nuestros pesos muertos o nuestro deadlift esos son platos que utilizamos para los movimientos olímpicos practicamos los movimientos olímpicos que viene siendo el clean and jerk y el snatch esos movimientos los trabajamos mucho y para eso pues utilizamos platos calibrados platos para movimientos olímpicos se pueden utilizar también los otros bumpers que les enseñé pero realmente los movimientos olímpicos se hacen con estos platos y estos son los platos para agregar un kilo medio kilo etc pero si se pueden hacer con aquellos bumpers también de una forma u otra los desarrollamos y como les mencioné antes pues si tenemos las barras para pull ups tenemos aquí bastante espacio para hacer pull ups todo este es el área de pull ups y estamos trabajando en eso arriba están las banderas de todas las unidades militares de Estados Unidos pues yo pertenezco al Army que está aquí lo que tenemos en el Monte Marine Corps y así suavemente por ahí tenemos el Coast Guard tenemos el Navy tenemos el Air Force allá así que tenemos que representar de una forma u otra tenemos los benches porque también trabajamos pecho entonces tenemos aquí el inclinado tenemos el flat o la banca plana como le quieran llamar esta barra no es para la banca plana esta barra es para Brianna Brianna que hace Brianna es la hija de mi novia y ella hace sus ejercicios también esa es la barrita que utiliza ella pero si esta es la banca plana tenemos la banca inclinada por acá aquí tenemos un overhead press para hombros para el press militar este está buenísimo está súper cómodo ok y obviamente tenemos también todo lo que es piernas trabajamos muchísimo piernas muchísimo piernas tenemos el hamstring curl tenemos aquí extensiones tenemos una Smith esta viene siendo una Smith que por cierto esta Smith es súper buenísima porque es no te da el movimiento sólo para arriba hacia abajo arriba y hacia abajo no te ayuda sólo arriba y hacia abajo sino que también te da la estabilidad a la hora de sacar la barra te da mucha estabilidad eso está buenísima esta máquina tenemos el V-Squad que está aquí tenemos la prensa o el leg press como ustedes le quieran llamar la cuerda la tenemos aquí porque la utilizamos para hacer espalda subimos y bajamos un buen entrenamiento espalda aquí tenemos lo que es pantorrilla o calf raises ese es un CC squat machine or stand que utilizamos también por aquí pues tenemos un squat rack este es squat rack el principal diría yo este utiliza mucho cuando hacemos bastante peso y el monolift este chavo me han preguntado qué onda con el monolift qué onda con estos ganchos si ustedes no sabían este es este es este es un rollo muy importante y les voy a decir por qué normalmente cuando ustedes están haciendo una sentadilla lo que les puede lastimar o lo que te quita mucha energía es el hecho de sacar la barra y dar un paso hacia atrás para sacar la barra o el monolift cuando se levanta la barra automáticamente el monolift se quita del lugar entonces la persona no tiene que moverse hacia atrás simplemente hace la sentadilla en ese mismo lugar una vez termina con la sentadilla solamente lo engancha o sea es muy 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 útil y este es el monolift y esta es una barra especial una barra para squat está buenísima también le voy a dejar el link en las descripciones por si la quieren comprar está buenísima el peso se distribuye de una forma diferente por lo tanto el movimiento el trabajo que produce el quadricep es muy diferente también se las recomiendo muchísimo por este lado tenemos una máquina de cable de polea para espalda este es cable pull down aquí tenemos una máquina para hacer pull ups asistidos es la que te asiste te ayuda un poco es muy buena para entrenar a las personas antes de intentar que una persona haga un pull up pues le ayudamos a que vaya fortaleciendo sus laterales su espalda aquí en esta máquina y pues esta es otra máquina de polea también esta máquina y esta máquina viene siendo casi lo mismo solo que esta es una versión más nueva y esta es de banda a diferencia de la otra que es de cables de banda se siente un poquito diferente pero está buenísima también aquí tenemos dos máquinas para abdomen esta es para hacer crunches se le agregan los platos ahí arriba está buenísima y esta también es para abdomen y también para hacer la espalda la espalda baja trabaja buenísima es una clásica pero está buenísima hay un poquito de desastre pero en esta área de aquí enfrente donde tenemos el desk ahí donde tenemos el desk donde recibimos las personas pero aquí tenemos la máquina de cable disculpen el desmadre que hay aquí esa máquina de cable y pues con esto hacemos la mayoría de los ejercicios como extensiones de tríceps como curls de bíceps con cable crossovers todo lo que es cable lo podemos desarrollar aquí ese es el área de las mancuernas y es el único lugar donde tenemos espejo ahora el área de las mancuernas todavía estamos trabajando en esto porque la idea es ahora mismo tenemos mancuernas hasta 120 libras pero la idea es tener mancuernas hasta 200 libras por lo tanto lo que hemos hecho es dejar este rack así que este rack comienza en 35 libras prácticamente es la más liviana hasta la 120 y aquí el rack que está allá que hay unas que están livianitas pero están puestas por ahora nada más lo vamos a utilizar para poner mancuernas más pesadas es decir después de las de 120 vamos a poner ahí tal vez la de 125 130 145 o whatever lo que sea pero estos como son órdenes especiales tenemos que irlas ordenando poco a poco los benches que tenemos tenemos o las bancas tenemos esta banca de rock está buenísima la Thompson Fat Pat se las recomiendo chavos está buenísima 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 nunca había visto una banca con tanta estabilidad como esta es impresionante es súper fuerte súper 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 fuerte así que si ustedes levantan mucho peso si se mueven mucho peso mancuernas o lo que sea les recomiendo esta banca por otro lado esta otra banca que tenemos aquí es buenísima también esta banca es de Red Fitness buena 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 buenísima muy estable y te da todos los niveles es una banca que uno puede jugar con ella a la hora de mover los niveles y pues el inclinado el inclinado de 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 banca en pecho no tiene que ser solamente 45 grados uno puede jugar con 45 luego aumentando hasta que llega a 180 grados y termine haciendo hombro es muy 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 bueno y que más les digo pues así es como se ve pues entonces que es lo que hacemos nosotros hacemos una combinación chavos de movimientos funcionales hacemos una combinación de calistenias hacemos muchos movimientos que tienen que ver que son plagiométricos hacemos también bastante powerlifting hacemos mucho powerlifting hacemos bastante lo que es los tres eventos el deadlift el bench press y el squat tratamos de que las muchachas o los muchachos que vienen aquí se fortalezcan en esos tres eventos también trabajamos mucho como les dije anteriormente los movimientos olímpicos esos dos movimientos el clean and jerk y el snatch el clean and jerk y el snatch lo hacemos muchísimo y hacemos obviamente un sinnúmero de variaciones que nos lleven a mejorar estos movimientos por ejemplo hacemos un sinnúmero de deadlift hacemos el sumo el romano el jefferson hacemos el pausado wow son un montón también a la hora de mejorar nuestro clean and jerk hacemos que si push press push and jerk hacemos strict press wow hacemos para mejorar el snatch hacemos drop snatch balance snatch hang snatch pause snatch son muchísimos eso es lo que nosotros hacemos eso es lo que nos da a nosotros la facilidad de transformar muchísimos cuerpos son diferentes disciplinas en una básicamente trabajamos diferentes disciplinas y pienso que eso es lo que nos hace diferente a los demás gimnasios hay gimnasios que se enfocan más en lo que es powerlifting otros en strongman hay otros que se enfocan mucho en weightlifting nada más solamente lo que es halterofilia otros que se enfocan más en el estilo crossfit o los ejercicios multifuncionales otros son más de aislamiento hay muchísima variación nosotros somos una variación de todo y eso es lo que hace a Gorilla's Gym así que si quieren venir y entrenar con nosotros si está aquí en la ciudad de Nápoles lo esperamos en el 5315 al west de la 86